...organizado por la Dirección de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno. ...se daba o se diseñaba para las empresas. Cuando una organización se comete un error o una falsedad, esa credibilidad se puede perder en cuestiones de segundos. Ese profesional o ese líder que está al frente de toda organización tiene fundamentalmente que ser una persona con preparación, una persona con responsabilidad, una persona que imprima confianza en sus públicos, sean públicos internos o públicos externos. Apreciados estudiantes de las escuelas de periodismo, relaciones públicas, publicidad, comunicaciones, audiovisual, eventos y protocolos corporativos de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, los artistas principales de lo que estamos haciendo aquí esta mañana. Es de mucha complacencia que nuestra institución, a través de la Dirección de Medios de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, junto con la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá en este importante seminario, dirigido fundamentalmente a ustedes, apreciados, de estudiantes como futuros profesionales de la comunicación social. Los temas que hoy se desarrollarán, como hemos mencionado, y más en cooperativas, credibilidad y grano, aspectos fundamentales para el éxito de un profesional de la comunicación social, deben ser conocidos y manejados en profundidad por los profesionales de la comunicación social. Ellos tienen que ponerlos en práctica, tanto en las campañas comunicacionales que se diseñan para vender o promocionar un producto o proyectar la imagen de instituciones, asociaciones, organizaciones políticas, u organizaciones religiosas, u organizaciones educativas, entre otras. La imagen corporativa tiene que ver con cómo las personas perciben la empresa, cómo la observan. Es una percepción mental. Quiero felicitar al Ministerio de Gobierno por su imagen corporativa. Ellos utilizan el color azul para todo lo que tienen en sus publicaciones. También tienen que ver con la plataforma digital, todo lo que es redes sociales. Tienen que cumplirse, porque cuando no se cumple, esto afecta. Afecta la imagen, afecta la proyección. Cambio de logo y colores muy seguido. Vestidas para proyectar una imagen corporativa del Ministerio de Gobierno. Un aplauso, por favor. Ellos están representando al Ministerio muy bien con su uniforme. Así debe ser. Donde usted trabaja, usted representa a esa institución. Y creo que este seminario va a beneficiarnos en mucho. Génesis Jiménez, Génesis, Marencia, Mónica, Yanisa, Mónica, 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 Mónica,